Música Música Pusieron preso a tu marido, Guillermina Pusieron preso a tu marido, Guillermina Y se lo llevaron para una fuerte prisión Y como Guillermina quería tanto a su marido Fue a la cárcel a cantarle una canción Fue a la cárcel a cantarle una canción Murió mi madre, yo estaba ausente Murió mi madre, yo estaba ausente Yo ausente estaba, yo no la vi Pero dice mi padre que en agonía de muerte Alzo su mano y me bendijo a mí Alzo su mano y me bendijo a mí Niña del campo que corta flores Niña del campo que corta flores De no me olvides y de alzar Conta una rosa de dos colores Para mi amante, ¿qué tal llegar? Para mi amante, ¿qué tal llegar? Niña que bordas la blanca tela Niña que bordas la blanca tela Niña que tejes en tu tela Bordame el mapa de nuestra tierra Y un pañuelito para llorar Y un pañuelito para llorar